¿Qué significa off? La palabra off es un vocablo de la lengua inglesa, el cual traducido a la lengua española significa apagado. La palabra en concreto hace referencia a todo aquello que se puede desconectar a través de un interruptor o botón de corriente, impidiendo el paso de ésta. También se puede poner la palabra a todas aquellas cosas que están fuera de funcionamiento, por problemas en la energía eléctrica. La palabra tiene una connotación muy particular, y es que si le ponemos delante voz, nos estaremos refiriendo a aquella voz que sale en los documentales, películas o en la tele presentando una cosa y que no se dé al personaje que habla.